Arruino tu fiesta que siempre se manifiesta Expongo mi ritmo que viene con más fuerza Traspaso barreras tu culo no interesa Mi lírica destreza como magia en tu cabeza Supongo que deseas hoy mi estilo Soy quien ató el hilo para que bailes conmigo Te chufo o te apago cuando quiero Te traigo y arrebato el pescuezo Sonaron las campanas de mi reino ¿Acaso eres niña que no siente mi ego? Mi pueblo está dispuesto siempre a riña Te azota y castiga con la lírica asesina Conflicto, en San Antonio parte Bajo este suelo demostramos nuestro arte Le mata las manos o quédate aparte El fuego te derrite, estamos para vacilarte Conflicto, en San Antonio parte Bajo este suelo demostramos nuestro arte Le mata las manos o quédate aparte El fuego te derrite, estamos para vacilarte Atento a lo que te traigo en este momento Atento a lo que te traigo en este momento Buuuh, raca, raca, para que mi gente deje la cagaba Tira con el conflito que esto es la raja Ni cagando salga no te quedes Atrape si ve la cancha que manda Sigan revetándose, libérense y lo que no Fíjense que esa guapa real es Ya se quita el buque para la vente Empieza en la vida de los cráneos Como a florecerse en este ambiente De la bulla, culo que te pega la vispa Enloquecece, que tu cuerpo ya no lo siente Las mujeres finas o la ruina Vamos por quina, hasta en la esquina De la vitina para que te lo chupes con vacilina Y que estamos dentro de lo que se ve Buenas vibras Entregamos sentimientos para tirar para arriba A San Antonio en la rima Que despierto está ya Conflicto En San Antonio parte Bajo este suelo demostramos nuestro arte Levanta las manos o quédate aparte El fuego te derrite, estamos para vacilarte Conflicto En San Antonio parte Bajo este suelo demostramos nuestro arte Levanta las manos o quédate aparte El fuego te derrite, estamos para vacilarte Diversión, legión, pasión Dedicado al arte, con noción, presión Distorsión, acción de mi boca La saliva espesa, sorpresa Original niño, malo como martillo en tu cabeza No vengo con la simpleza, yo te complico como de rueda Oye, adenta, este momento el cielo se parte Yo voy contento, no me arrepiento Pienso por dentro, piso más firme en este cimiento Oye, lamento, escúchale, meto Pune de risa, aumento tu miedo Conflicto con jerga mutilante Raperos gritan fuerte en esta guerra Pasando por el cielo, el infierno y la tierra Maniático, estático, preparo mi asalto Letras que ponen, saltando a cualquier loco Por siempre parte de esto, aunque seamos pocos Conflicto En San Antonio parte Bajo este suelo demostramos nuestro arte Levanta las manos o quédate aparte El fuego te derrite, estamos para vacilarse Conflicto En San Antonio parte Bajo este suelo demostramos nuestro arte Levanta las manos o quédate aparte El fuego te derrite, estamos para vacilarte Conflicto En San Antonio parte Bajo este suelo demostramos nuestro arte Levanta las manos o quédate aparte El fuego te derrite, estamos para vacilarte Conflicto ¡ serumate! Conflicto Un torta las manos o quédate aparte El fuego te derrite Fabio Gracias.